Con esto empezamos, sesión 174 de Tesos en Wi-Fi, el viernes 22 de diciembre del 2023. Oiga, se acabó este año, ¿no, Manuelito? Ya finalizando. Ya, ya la última semanita. ¿Qué, mucho trabajo ahora para fin de año o la cosa suave? Sí, para fin de año, claro, entre el trabajo y ya compromisos. Claro, aquí en España, a tu cuenta, ahora es por la tarde, ahora tengo unos amigos ya, pues luego a ver a la familia y demás. Claro, claro. Sí, y de trabajo también de empresa, año fiscal terminando, hay que hacer muchas cosas, que hay mucho papeleo, cosas de impuestos. Sí, lo que pasa siempre también, que las cosas que tienen que acabar o si no, pues ya puestos se retrasan hacia adelante y ahí andamos. Claro. ¿Y qué dices? ¿Elso, mi negro, todo bien o qué, parcero? Todo bien, todo bien, mi perna, y buena tarde para todos, o a todos. Gracias, hombre. Bien, bien, gracias a Dios, mi hijo. Gracias por venir a acompañarnos por acá, hombre. Yo acá, tuyudo del frío, me imagino que Celso allá en Buenaventura está el calor que arde, ¿no? Sí, siempre, siempre calor. Ah, bueno. ¿Qué dice David? Hay como siempre, pegándole a las cuerdas, pues no deja oír nada. Mejor, mejor, que no se oiga nada, siempre mejor. Ah, bueno. Y Carlos, gracias por venir, Carlos, hombre. Hola, Carlos y Adrián, que son mis compañeros. Son mis... Buenas tardes. ¿Sus pupilos? Pupilos, están ahí abajo. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Bienvenidos. Y Diego, ¿qué dice Guito? Almorzando mínimo. Eh, Diego siempre está comiendo. Anda, gordo y colorado como un queso. Ah, va manejando, ah, güey. Voy por acá, conduciendo. Ah, bueno. ¿Cómo vamos? Buenas, family. Ah, bueno, saludos por allá. Ahí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo van todos? Muy bien. Por acá, disfrutando el calorcito. Allí, sí. ¿Qué temperatura hace, Diego, por ahí, por tu tierra? Dime. ¿Qué temperatura tienes por tu tierra? Ah, no sé, estamos como a 28 grados, yo creo. Está suave. Ah, ja, ja, ja. Bastante baja aquí. Centígrados, ¿no? Sí. 20 grados centígrados. Si, para el hate te ponerías de frío. El hate. Listo, Aníbal, ¿qué dice? Y Elías. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Días, tardes, noches, lo que sea. Gracias a todos por estar acá. Yo de fin de año, todos planes de familia. Eso, la cantidad de correos que me rebotan diciendo estoy fuera de la oficina. Nos vemos en febrero. Nos vemos en enero. Descansamos nosotros. Pero bueno, aquí estamos ya dándole a esto. A fin de año, vamos a hacer la breve. Manuel, tienes que ir pronto, ¿no? Tienes comprometido. Sí, yo venía más que para un poco por veros y por printar la Navidad, que la semana que viene igual tengo lío y no me gusta dejar mucho tiempo sin... No hay problema. De todos modos, gracias por venir. Hoy vamos a estar hablando un poquito de este señor Dean Bubbly, que es un... Como un... Él se autodenomina un... Ya se me olvidó el nombre. Creo que aquí está en la descripción de él. Es como un disruptor, es que se llama análisis... Este, disruptor. Sí, o sea, este no es tapable. Sale el rabo a nadie, ese le dice las cosas como son a todo esto. Y precisamente este artículo que escribió, bien extenso, se llama 12 mentiras de las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Y pues para entrar de una vez en resumen de esto, obviamente no es que vamos a analizar cada una de las 12 mentiras que él argumenta acá, pero entonces este artículo se lo recomiendo. Esto, ole, esto le puede dar traducir, ¿no? En algún sitio, acá dentro de Linkedin. Supongo que a lo mejor en el plugin ese que tienes que traducir. No sé si sirve para traducir la página. Oh, en esta, pues la verdad no sé cómo hacerlo. Ahí, al lado de la Z. Al lado, arriba. La barra de direcciones a la derecha. Oh, aquí. Ese. ¿En este? Google Translate. No sé, digo yo. Oh, Translate this page. Vale, pues prueba a ver. ¿Debería ser algo o qué? No, pues entonces o selecciona el link y pégalo ahí. Ah, este link. Vengo acá y lo pego ahí. No, no, no. No, pero dale a la. Exacto. Porque lo del Translate this page no funciona muy bien. Ah, ya. Entonces aquí. Ahí, correcto. Entonces aquí ya está. Ah, pero tú me tocaba decirle a qué idioma, ¿no? Correcto. No, pero me parece que está traduciendo solamente el... De inglés a inglés. Mucha pelota. Claro, porque tú como tienes la configuración en inglés, pues... ¿Qué tal si le doy Open en Google Translate? No va a caber todo ahí. No, no va a caber todo ahí. No. No, pero en website. Dale al botón de arriba en website. Ah, sí. A ver. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. Dale, a ver. Dale. La página. Y se... Vale. Pero está... No, pero tenía seleccionado inglés. Ah. Dale atrás. Dale atrás. Dale atrás. Dale atrás. Dale, te vuelvo acá porque no sé cómo volver al lado de allá. Aquí. Aquí. No, no. En la pestaña que tienes en Google, creo que es... Oh, ¿hay otra? Esta. Vale. Fíjate, en Spanish. De inglés a español. Ah, bueno. Dale ahí. Ah, mira nomás. Ahí está. Bueno. Ya lo pueden leer ustedes, pero pues entonces... De lo que habla él, en resumen, es de que... Perdona, Fernández, ¿puedes poner el link en el chat? Sí, sí, sí. Lo pongo. Así lo dejamos también guardado en el... Ahí ya lo puse en el chat. Obviamente, mi menú que es el original, estará en inglés. Ya ahí quedó grabado, entonces, que me enseñaron cómo traducirlo. Yo no me acuerdo cómo lo hice, pero bueno. Google Translate. Bueno. Ya te verás el video después. Pero entonces, lo que dice él es básicamente que sí, que él entiende que los de mercadeo y pues toda esta gente a veces tiene que... El trabajo de ellos es hacer las cosas bonitas y así, pues, todas fosforescentes. Pues, pero que hay muchas mentiras que de verdad se pasan de exagerados porque hay muchas cosas que muchas de estas personas que están, ya sea que están pidiendo espectro al gobierno o que son abogados y están tratando de obtener fondos, de obtener financiamiento o cosas así. Tienen que exagerar un poquito las cosas porque a veces se pasan y pues de eso habla, básicamente habla acá. Una de ellas es de que, por ejemplo, la primera es que los vehículos autónomos no necesitan 5G porque esa es una de las cosas de que para poder que todo esto funcione necesita 5G y pues de lo que él habla aquí en el artículo, dice, bueno, los carros, por ejemplo, una de las cosas es que esos automóviles que se manejan solo generan terabytes y terabytes de datos. Pero lo que dice es que la verdad es de que el 99.9% de eso nunca sale del carro. Eso se queda ahí dentro del carro y ya lo que se necesita para hacer, para utilizar el 5G es algo mínimo. De resto, todo el procesamiento y todos los datos se manejan dentro de ahí. No es que estén manejando los terabytes y terabytes. Ahora imagínense que cobraran, o sea, de que eso lo cobran por megabyte y todo. Imagínense los costos de transferencia en eso. Y otra de las cosas es de que el 5G, eso no va a llegar a ser pues de que está en todas partes. Porque una de las cosas que nos prometieron desde el principio es que 5G iba a reemplazar el Wi-Fi, que 5G iba a reemplazar todo, que 5G por aquí, que 5G por allá. Pero la realidad es de que 5G no está disponible en todas partes, por un lado, y 5G no es de que vaya a reemplazar nada. Ya esto lo hemos hablado antes, yo creo que el 5G va a ser un complemento para lo que es Wi-Fi. Y eso no es competencia, no es que una reemplaza a la otra, ni que una es mejor que la otra. No, no, esas son discusiones que se han tenido, pero en sí son una complementa a la otra. Entonces, de lo que habla él en esto es básicamente de sacar a la luz la realidad de muchas de estas cosas que se exageran en el campo de mercadeo, en el campo político, o en el campo de estar solicitando espectro o estar solicitando fondos. Y obviamente de los porcentajes que se hablan de los números, pues de las estadísticas que se presentan siempre, de que llevamos tantos billones de dispositivos, que llevamos tantos billones de datos transferidos por 5G o por Wi-Fi. Entonces, lo que él hace es como darle un punto de vista a esto neutral y un poco crudo, pues, de que no se pone, como decimos nosotros en Colombia, no tiene pelos en la lengua, ¿no? ¿Qué dicen en España ustedes? Igual o qué? Ojalá lo aprendimos de ustedes, yo creo. Cuando alguien habla así, sin tapujos y sin... Lo mismo. Sí, sí. Sin pelos en la lengua. Entonces, este le dice así. Obviamente muchos no es que lo quieran mucho, pero ahí me cae muy bien porque es así, es crudo y sarcástico y de una vez le pone el nombre a las cosas. Esto del crecimiento exponencial del tráfico también explica de que no es exponencial, simplemente, obviamente, son palabras que utilizan mucho en mercadeo lo que es exponencial y palabras así como superlativos que hacen ver las cosas más atractivas y más interesantes y más impresionantes. Son palabras que a lo mejor son utilizadas erróneamente. Entonces, habla de nube, a ver de algo de lo... Por aquí hay una parte... Oh, esto también lo pueden leer después, hablar acerca de lo que es voz versus telefonía, que son términos que utilizan intercambiable mucha gente en muchos documentos, pero son dos cosas diferentes. Y esto es lo que llaman offload, descargado, lo traduce LinkedIn. Todo el uso de Wi-Fi es... Y entonces explica en estos tres parrafitos, básicamente, que ese es otro término que utilizan, de que yo estoy en red celular y estoy viendo, digamos, un video de YouTube en la casa o una película en Netflix. Eso en sí no es offload, porque estoy utilizando la tecnología Wi-Fi para hacer esa transferencia de datos utilizando el dispositivo. Y ya lo que habla es de un porcentaje muy chiquitico de los datos que en realidad se hace... El offload que se hace de celular a eso. Y eso... Esto no es cuento nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Nueva York, una vez se le pidió a Don Keith que hicieran una instalación de Wi-Fi en Times Square para eso, para hacer lo que era el offloading de celular durante la fiesta de fin de año allá en Nueva York, en Times Square. Y eso no va a funcionar, porque es que ya hay mucho Wi-Fi ahí en Times Square. Y lo que ellos... Lo que han querido los de las redes celulares es en donde se pueda utilizar Wi-Fi para transferir datos. Obviamente, a los usuarios se les está cobrando según... Si no tienen datos ilimitados, pues todo lo que se esté transfiriendo se les cobra por kilobit. Entonces, a ellos no es que les convenga mucho eso, pero necesitan, para descongestionar las redes celulares, necesitan esa opción de poder utilizar Wi-Fi. Y básicamente les están cobrando a la gente por un servicio de telefonía celular, pero están buscando donde puedan pegarse una red celular de Wi-Fi. Entonces, utilizan Wi-Fi y por ahí hacen todo. Entonces, eso es menos tráfico dentro de las redes celulares. Interoperabilidad. No recuerdo bien exactamente acerca de qué era este punto. A ver, estoy escuchando yo. ¿Qué escucho? Ah, es que está lloviendo. Yo no sé si alcance a escuchar allá. De este punto no recuerdo bien de qué era lo que hablaba. Pero, en resumidas cuentas, este es un muy buen artículo. Son unos... Ya que lo tienen... Ve, Manuel, y si pego este enlace como está aquí en el chat, espérate a ver si lo pueden ustedes abrir de una vez en español. Voy a ver cómo hago para... Espérate, lo pego. Supongo que sí, porque está dentro del dominio de Translate. A ver, ahí lo puse que alguien lo abre y me dice si les abre en español. A ver, entonces, cuál pongo en la sesión. Sí, sí que lo abre en español. Si lo pegas, sí que es en español. Sí, perfecto. Sí abrió en español, ¿no? Y caemos todos. Buenas a todos. Hola, bienvenido. Entonces, ahí ya les puse el último chat que... Digo, el último enlace en el chat que lo hace ver acá en español. Entonces, es una buena lectura. No es ahí... No estamos escuchando de un fabricante ni nada que tiene cosas a favor que decir. Sino que es bien neutral, sin boable. Si no lo siguen, yo les recomendaría que lo sigan porque este señor es bien neutral, básicamente. Y ese no es amigo de nadie. Básicamente, en esto, por lo mismo de que le saca los cueros al sol, de decirles, básicamente, cómo son las cosas. Bueno, yo creo que eso, en cuanto a este artículo, preguntas, comentarios, insultos, cualquier cosa. No, nada. Todo tranquilo. Bueno. Eso yo pensé... Uy, sí. Vamos tres minuticos. Vamos bien. Bueno, WLPC. Hablamos de WLPC. Valencia, seguimos en pie. Ya se está regando más. Entonces, yo creo, estoy y tengo todavía que hablar con Peter McKenzie, que él es el que va a dar la primera clase de certificación de Hamina en Phoenix. Va a dar esa clase ahora en un par de meses. Lo que voy a tratar de hacer es saber cómo ofrecemos esa clase de certificación de Hamina en un bootcamp ahí en Valencia. Entonces, porque yo sé que ahora tenemos la necesidad de que varias veces hemos estado hablando de que sí, el cajado ha sido nuestra herramienta número uno, nuestra herramienta bandera, pero pues han salido otras cosas al mercado que hemos estado explorando, que hemos estado mirando. Y pues si tenemos la oportunidad también de estar certificados y de poder estar al nivel de lo que está pasando a nivel mundial, porque en Estados Unidos y en Europa, ya que se está expandiendo, digamos yo, la certificación está, bueno, apenas, o sea, oficialmente no está, la primera va a ser en Phoenix, que Peter McKenzie va a dar, pero entonces eso eventualmente se va a convertir en otro producto que hay en el mercado que nosotros como profesionales tenemos que saber de la existencia, tenemos que saber del uso y pues parte del desarrollo profesional y estar educados y estar a la par de lo que está pasando en la industria es saber no tanto qué está saliendo, qué sale que nos va a servir, qué sale que es viable. Por ejemplo, de Wi-Fi 7. ¿Cuánto venimos hablando de Wi-Fi 7? Y 8 de los 11 BE, que es Wi-Fi 7, primero, no ha sido ratificado por la triple E, eso está en drafts, en borradores, primero. Segundo, el nombre generacional que le da el Wi-Fi Alliance al mío, Wi-Fi 4, que era N, Wi-Fi 5, que es AC, Wi-Fi 6, que es AX, Wi-Fi 7, eso tampoco ha sido certificado para que se utilice válidamente como un término, o sea que todo este tiempo que hemos estado hablando de Wi-Fi 7 y de 8 de los 11 BE, no está ni ratificado, ni ha sido aprobado, ni certificado por el Wi-Fi Alliance, o sea que básicamente, legalmente, no existen, no son términos válidos. Pero Fernan, una pregunta, entonces, ¿existen dispositivos Wi-Fi 7 en el mercado que si Wi-Fi Alliance hace alguna modificación en el Wi-Fi 7, podría darse el caso en que haya APs que realmente no cumplen exactamente con el... Claro, Manuel, que eso fue exactamente lo que pasó con Wi-Fi 6, porque resulta que cuando Wi-Fi 6, mira, ya están vendiendo de todo, ¿sí? Pero entonces esto no está ni ratificado ni certificado, o sea que estamos trabajando en un borrador, y eso pasó con Wi-Fi, cuando salió Wi-Fi 6, que dispositivos AX, obviamente los fabricantes y las empresas como tal están en esa competencia desesperada de ser los primeros en sacar un producto de eso, ¿sí me entiendes? Pero entonces, ¿qué pasó? Con lo que había establecido hasta la fecha, dijeron, bueno, hagamos un producto que pueda ser esto, y como dices tú, si el siguiente borrador incluye un ficho, o excluye algo, ¿sí? Porque no funcionó, porque en práctica no se podía hacer lo que fuera, si incluye más cosas o incluye menos, qué sé yo, entonces ya este que fue hecho a este borrador, hace lo que hacía ese borrador. Entonces, ¿muchos qué hicieron? Muchos empezaron a decir, mira, si tienes la versión, qué sé yo, la versión 2 de la enmienda del estándar, entonces, para pasarte a la 4, tienes que hacer una actualización de firmware, o una actualización de software, o llegado al punto que decía, lo siento, esto es una actualización de hardware, es decir, tienes que comprar uno nuevo, que tenga el chipset nuevo y que haga lo que, la versión corriente. Entonces, yo creo que exactamente lo mismo va a pasar con Wi-Fi 7, que desde hace tiempos venimos hablando de Wi-Fi 7, hemos comprado modems con Wi-Fi 7, teléfonos con Wi-Fi 7, pero puesto que todavía está en progreso, en proceso, llegará el punto en que cuando ya lo ratifiquen, cuando ya lo certifiquen y digan, esto es lo que va a ser Wi-Fi 7, que tal vez estos productos que están hechos acá atrás, no van a hacer algunas cosas, o no van a tener la capacidad física de hacerlo, es decir, va a quedar básicamente obsoleto al momento que ratifiquen esto. Entonces, eso está en veremos qué va a servir, qué no va a servir, qué se va a quedar en teoría, qué se va a quedar nomás en mercadeo, porque, créeme, los 46 gigas que prometen, eso es, si utilizamos 2, 4, 5 y 6 al mismo tiempo, pero si en tu dominio regulatorio no hay 6 gigahercios, que quedas con 2, 4 y 5, que si ya están congestionados 2, 4 y 5, entonces ahí, pues, ¿de qué nos servirá? Pues, nos dará algún beneficio, pero no es que nos va a, que la gente piense, ¡46! Los 46 gigas es utilizando, ¿qué? Como 8, 16 flujos espaciales, qué sé yo. O sea, eso es en teoría lo máximo que puedes ir, dado que los dispositivos todos están básicamente a 2x2x2, con dos flujos espaciales, los valores que vas a obtener van a ser un fragmento de esos, 46 gigas prometen, y volvemos al mismo cuento. Pero eso es por una parte, pero lo importante, lo digo más que nada porque para un, sí que estaba mirando, para un cliente, la posibilidad de poner algunos equipos de Wi-Fi 7 para, ya de paso, para el futuro, pero claro, si el próximo iPhone en septiembre sale con Wi-Fi 7 y difiere del protocolo, o sea, de los mecanismos que utiliza el AP en cuestión, ¿no? Claro. No, y yo, como hablamos anteriormente, yo creo que uno de los beneficios grandes va a ser en lo que es VR, eso de AR y VR y todo eso de que sí requiere mucho más tráfico, mejor latencia y menos JIT. Entonces, lo que se busca es eso, de que algunas aplicaciones se beneficien, y eso va a depender del espectro y va a depender también, porque muchas de esas cosas van a ser opcionales. De seguro, muchas de esas tecnologías dentro de la enmienda son opcionales y me imagino que muchos fabricantes, como dice Manuel Apple, es de los que hacen lo que a ellos les parezca mejor y es posible que ellos tengan su forma propietaria de hacer algunas cosas. Entonces, claro que van a haber beneficios, pero que nosotros digamos que a nivel enterprise tenemos que decirle a la gente que no, que experiencia Wi-Fi 7 no creo que vaya a ser mucho. Además, eso también va a ser, si el espectro lo permite, pues van a haber beneficios en este aspecto. Pero entonces, con todos los dispositivos que han salido, y yo dudo, Manuel, de que Apple sea este año, que lo anuncie, yo creo que va a ser unos dos, tres años, que anuncie un dispositivo con Wi-Fi 7. Obviamente ya tiene los dispositivos con radio de 6 GHz, teniendo 2, 4, 5 y 6, pues eso es gran parte de lo que se necesita, la parte física, para poder transferir datos por allí. Pero entonces ya vamos a depender del espectro, del dominio regulatorio donde estemos. Y en sí la aplicación, porque a mí me parece que las aplicaciones también van a tener que tener algunas configuraciones para que funcionen con los dispositivos, los chips y demás. Y vamos a ver qué va a ser la actualización de software, qué va a ser la actualización de hardware, y vamos a ver qué de lo que están promoviendo va a pasar y va a ser útil. Entonces, lo que pasa siempre, la IEEE, los ingenieros sacan un montón de cosas, y ya el Wi-Fi Alliance certifica a las que creen que van a ser útiles, y como algunas son opcionales y otras van a ser obligatorias, entonces los fabricantes son en sí los que van a decidir qué van a implementar, qué van a soportar, y volvemos al mismo cuento de siempre, que es posible que los apps hagan de todo, de la A a la Z, y dentro del BE, de lo que es Wi-Fi 7, hagan todo lo que es Multilink Operation, que hagan el Resource Unit Puncturing, y que hagan todas esas maravillas, pero si el cliente no lo hace, pues entonces ahí vamos a quedar, volvemos a la misma, de que el cliente haga dos, tres de las cositas que son obligatorias para recibir certificación de Wi-Fi 7, y si no hacen el resto, si el resto es opcional, pues ahí volvemos al mismo cuento de siempre, de que los clientes no hacen lo que necesitan hacer, y ya, usted que es el de Wi-Fi, arregle el problema, pues hay cosas que no vamos a poder arreglar, esa es la realidad. Disculpadme, me tengo que ir, un beso para todo muy grande, y feliz Navidad, nos vemos en breve. Gracias, parcero, estamos hablando, felices fiestas. Adiós, venga, hasta luego, listo, entonces, yo creo que, con eso señores, pues, era más que todo eso lo de Wi-Fi 7, volviendo al tema de WLPC, entonces, el de Phoenix, está viento en popa, tenemos preparaciones, tenemos, obviamente son los días más ocupados, y de nuevo, pues lo que buscamos es que la siguiente que hacemos para nosotros, en castellano, en español, sea una mini versión, pero con exactamente los mismos beneficios que tenemos en las conferencias en Estados Unidos y en Europa, pero entonces en castellano a un precio más económico y entonces un grupo más pequeño, obviamente ya para la de Phoenix tenemos más de 320 personas inscritas, obviamente las que hacemos en Latinoamérica y estos son grupitos pequeños, no son de 30, no son de 30, 40, pero entonces eso es lo que buscamos, de que tengamos acceso a todo eso, y pues yo creo que si puedo llegar a algún acuerdo de manera que podamos ofrecer la certificación de Hamina, entonces eso va a ser otro beneficio para la comunidad, de que tengamos acceso a ese entrenamiento, y que estemos calificados también para hacer un survey o para hacer un diseño con Hamina si el cliente lo exige a futuro, porque eso es lo que va a pasar de que a veces la gente, si no está Luna por ahí, de que a veces las empresas piden, necesito que me hagas un survey Adrián, pero necesito que me lo hagas con Hamina y me des los archivos de Hamina, entonces pues si no sabemos ni de qué están hablando, pues entonces ahí ya perdemos puntos, y lo que necesitamos es estar al tanto de lo que está pasando, porque lo mismo pasó con Air Magnet, cuando el cajado empezó a tomar mercado, muchas empresas hasta no hace mucho todavía estaban pidiendo que hicieran un survey, pero con Air Magnet porque era el estándar de la empresa, porque era el software que ellos utilizan, entonces lo pedían de esa manera, tenemos que estar al tanto. ¿Qué dice Marco? Vamos a llegar Marco por ahí, que Marco también nos ha hecho algunas demostraciones de Considus, que es otra de las empresas que están ahora en el mercado, ganando fuerza y pues tomando ventaja de todas las ventajas que tiene la tecnología en cuanto a diseño y en cuanto a lo que es Surbase con un dispositivo, el SIDUS, ese SIDUS tiene un nombre específico, ¿la para ti este Marco o se llama SIDUS? Solamente se llama SIDUS, lo llaman SIDUS. El SIDUS, el de Hamina le llaman el nómada, nómada, y pues los que ya han utilizado el cajado saben que el dispositivo que utiliza el cajado es el Psykick, que ya hay una versión 2 que tiene más NICs, tiene analizados de espectro y todo, entonces estamos hablando de eso, de estar al tanto de lo que está pasando en la industria, y pues estamos hablando Marco, tú que acabaste de llegar de Valencia, vamos a tratar, estoy en conversaciones con Hamina y con Peter, a ver si podemos traer la certificación de Hamina, que se va a ofrecer por primera vez en Phoenix, pero traerla también a Valencia, para ofrecerla en castellano, para que Diego la pueda ofrecer, y pues de una vez, los que ya son todos certificados en el cajado, que están en el campo, que de una vez aprovechen y por un muy buen precio, se certifiquen de una vez con lo que es Hamina, y tener esa certificación ahí agregada, a la lista de certificaciones, que le sirven a la persona como tal, de decir, sí, soy certificado en el cajado, soy certificado en Hamina, en Cisco, en qué sé yo, qué otras certificaciones tengan, pero entonces es otra cosa más, que se agrega de que estamos a la par, y obviamente beneficia a la persona, al técnico o al ingeniero, y beneficia a la empresa que representa, porque entonces en licitaciones, licitaciones y demás, puede decir, vea, nosotros ofrecemos estos servicios, y tenemos personal capacitado en el cajado, en Hamina, en Cisco, en Arúa, qué sé yo, y eso es algo que les va a dar puntos a las personas, que estén participando en una licitación, o que estén participando en un concurso, para algún proyecto, entonces, Valencia, seguimos en pie para del 1 al 5 de junio, con N, estoy hablando de julio, de junio, antes de que empiece el verano, ¿no? ¿Cuándo empieza el verano? Oficialmente con el 21 o el 20 de junio, ¿no? Sí, ya sería, final de primavera, principio de... Ya era bueno, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, bueno, ah, bueno, y si, y si hace frío ahí con el calor humano, nos calentamos, no hay problema, eso es lo que... Tranquilo, Fernet, que a esas alturas, a esas fechas, aquí era mucha calor. Ah, sí, ah, bueno, mejor, mejor. Entonces, andamos, José de Damal, redes, me ha estado ayudando con, con hoteles, con algunos sitios de, de salas de, de conferencias y demás, vamos a ver si encontramos un hotel donde hayan habitaciones disponibles y donde haya también buenas salas, porque el plan entonces es ofrecer el, el bootcamp de certificación de Jámina, un bootcamp de IOT, y un bootcamp de ya sea CWNA o, o uno de esos que ya habíamos hablado antes, los ponemos en lista, yo creo, yo voy a tratar, yo sé que les vengo hablando de agenda desde hace días, pero entonces estamos en ese proceso de, de saber qué es lo que vamos a incluir en la agenda, al menos de los bootcamps, para educación, y saber más o menos qué deep dive se van a ofrecer, entonces ya con eso yo creo que, cubrimos lo que es la, la conferencia, y listo, hasta ahí llego yo, no sé, tema abierto, si tienen algo que compartir, presentar o algo hoy, una canción, también se vale, David, estoy mirando a ti, con la guitarra ahí, que está que nos canta el feliz Navidad, que dice Elías, pues nada, mientras alguien, David se arranca con algún billón 5, mientras se lo, va afinando, un comentario, hace poco estuve, en una charla que daba un fabricante, se hablaba sobre wifi 6S, los 6 gigahercios y tal, y entonces se menciona que, en una normativa que ha salido ya, a nivel de la ley europea, que en trenes, si va a estar permitido los 6 gigahercios, siempre que, tengan apantallamiento, apantallamiento en las ventanas, ahora si os envío el texto que aparece, eso, textualmente, en esa ley, claro, lo primero que me pregunto, bueno, que tengan apantallamiento, pero ¿cuántos debes? tendrá que especificar cuántos debes, en 6 gigahercios, porque no vas a poner ahí una capa de plomo, o, para hacer una jaula de jarabón, y la siguiente pregunta es, y a los fabricantes de trenes, le va a interesar, para poder utilizar 6 gigahercios dentro, apantallar, de modo que va a cortar la conectividad, en esas frecuencias, a quien tiene su, no sabemos si en un futuro, aquí en Europa no está claro, si parte de los 6 gigahercios, va a ser para telefonía celular, en lugar de wifi, y otra pregunta, ¿existe tecnología para apantallar ventanas, que sea solo la banda de 6 gigahercios, y no te atenúe, las otras frecuencias más bajas de paramóviles? Pues eso es difícil, que es posible, es posible, lo que pasa es que, altamente lo dudo Elías, porque imagínate el costo, ¿cuántas ventanas tiene un tren? O sea, ¿cómo vas a elegir cuáles vagones, te van a apantallar, y cuáles no, o si lo van a hacer en todos, imagínate el costo, para agregar un filtro, ya sea que haya que cambiar la ventana completa, o agregar otra capa, un filamento, que no tape la visión, en otras, a ver si tengo acá, en otras sesiones, creo que hemos mostrado, ¿qué me hizo? Parece un texto puesto así, muy a la ligera, sí, a ver si se hace apantallamiento en la ventana, pero bueno, habrá que entrar ahí en los detalles, claro, claro, porque, porque hemos visto, ahora os pego aquí ese texto, y la huella, ¿dónde está la luz? Te lo agradezco, claro, porque mira que es que hay unas ventanas, de estas, que eso creo que son dos, o tres paneles, creo que es cuando se le agrega una carga eléctrica, ese gas hace algo que tapa la visibilidad, y muchos de estos vidrios y gases, y según el número de paneles que tengan, van a bloquear, obviamente, ciertas, ciertas frecuencias, que se convierte como una jaula, para que ni salen señales, ni entran señales, pero eso va a depender de qué frecuencias también, porque por ejemplo, lo de 900 megahertz, igual va a pasar por todo eso, por el tamaño de ondas son tan grandes, todo por debajo de un giga, se va a pasar de un lado para el otro, las otras frecuencias, ya en 6 gigahertz, como estamos hablando de ondas más pequeñas, pues entonces ahí es posible, de que igual no va a entrar nada, ni va a salir nada, por el mismo tamaño de la onda, pero entonces ahí ya eso se complica más, porque cómo van, qué tipo de vidrio se va a utilizar, qué tipo de gases va a utilizar, o si son filamentos, hay algunas telas, que las telas también tapan, también bloquean ciertas ondas, pero ahí ya eso es pura parte física, de que básicamente algunas cosas no van a entrar, otras cosas no van a salir, pero hasta qué nivel van las compañías de trenes, a invertir millones de euros, para poder llegar a cumplir con esa normativa, a ver 59, y esas serían los 500 de abajo, eso es para indoor, ahora la otra podría ser, claro porque eso también aplica también para aviones, no Elías, habla también de aviones, y me imagino que también será para autobuses, porque pues en los autobuses que ofrecen Wi-Fi, si van a ofrecer 6 gigahercios a futuro, entonces también van a tener que cumplir con esa normativa, entonces eso se le expiende a 40, un poco más esa ley, claro, 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 y ahí entonces ya entra a jugar también, los materiales que van a utilizar, y el costo, yo creo que por cuestión de costo, la gente se va a quedar en, no estoy diciendo que esto no se puede, se puede, pero entonces ya me imagino que a futuro, ya estamos hablando de unos de 5 a 10 años, yo creo que ya en ese entonces, todo va a estar, bueno, que si alguien va a comprar un autobús, pues lo van a comprar con, que cumplan con esa normativa, y ya le tocar a los fabricantes, empezar a pensar en, en tipos específicos de vidrio, de protección, de laminado, de qué sé yo, para cumplir con esa norma, o simplemente quedarse en 2, 4 y 5, que no tienen que cumplir con ese requisito, y pues ya ha venido funcionando, y así seguirá funcionando. Y la verdad es que realmente, realmente, el añadir capacidad a 6 gigahercios, en un tren, realmente no sería necesario, porque con 5 gigahercios, como es una estructura lineal, y estás en medio de la nada, canales arriba, canales abajo, y es lineal, puedes ir alternando canales, pero sí que surge un poco la necesidad, pero es por otro tema, es por el tema de radar, por la experiencia que tenemos, de que los trenes, como van en movimiento, y van detectando radars en distintos sitios, y al final, vas teniendo mucha interrupción, y vas descartando, los canales de radar, más bien, si se, hiciera más esfuerzo, para evitar los falsos positivos de radar, en los APs de trenes, y demás, con la banda de 5 gigahercios, sería suficiente, o que cambiara la norma también, se actualizara la normativa, respecto a DFS, detección de radar. Sí, más que suficiente, y lo que pasa es que sí, es posible que vaya a haber más interferencia, cuando estés pasando por la ciudad, o la población donde van a haber modems, de las casas, y todo que están, pero va a ser muy, muy, por unos segundos, y ya, de resto, estás en campos de olivos, estás por allá en campo abierto, que no, no hay interferencia de nada, entonces, cualquier canal, hasta en 2, 4, te funciona bien, porque pues no hay interferencia, de otras cosas. Entonces, pero, pero todo esto lo tenemos que saber, ¿por qué? Porque, mira que el gobierno, y las entidades, están trabajando en eso, de, de aprobar esas frecuencias, para uso de Wi-Fi, pero entonces, están todas estas restricciones, que una de las, eso de low power indoor, es de que, fueran APs, con baja potencia, en interiores, no pueden utilizar antenas externas, no pueden utilizar, enclosures, no se puede, o sea, una cantidad de normas, que, o sea, restricciones que le ponen, le dicen, o sea, pueden usar CIGA, siempre y cuando cumplan, con estas normas. Ahora, si se va a utilizar en exteriores, que obviamente un tren, estaría en exteriores, que está abierto, y aparte de eso, está en movimiento, todo el tiempo, pasando por diferentes zonas, diferentes sectores, entonces, ahí ya va a venir el uso, me imagino, de las AFCs, para lo que es standard power, lo que es low power, como es indoor, igual es en una, no necesita, sino cubrir ese vagón, de cada tren, entonces, no, tampoco es que va a necesitar, mucha potencia, o ya sea que utilicen antenas direccionales, para cubrir, el vagón, sí, en, 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 en esta dirección, sin que se salga mucho hacia los lados, pero entonces, eso ya, ya va a ser, yo creo que es más cuestión de plata, no es de que no funcione, que, que, pues se puede poner, se puede poner, ya se están vendiendo APs con radio de 6 gigahercios, que los pueden utilizar, en, en, en indoor sin problemas, una cosa ya, para utilizarlo en trenes, buses, aviones y demás, eso ya van a haber otras restricciones para eso, listo, Aníbal, también se tiene que retirar, adiós Aníbal, gracias por venir, felices fiestas, para todos, que dice Juan Ibaño, Juan Ibaño, y de frío no sufre, porque ahora están en el, en el hemisferio sur, allá en pleno verano, ¿no? Sí, muerto calor, muerto calor, estoy por acá, con harta vega, pero bien, ya listo, por acá, a 10 graditos, bueno señores, Elías, gracias por compartir eso, igual que en el chat, porque, de eso hemos estado hablando, que eso se está regando por todas partes, si el gobierno están aprobando, unos se oponen, otros están en favor, y en última, nosotros vamos a estar ahí en el medio, que vamos a tener que estar hablando de, de todo esto con los clientes, que vamos a tener que saber, qué se puede, qué no se puede hacer, qué está permitido legalmente, qué está permitido, por la tecnología, y saber todo lo, lo legal, lo no legal, y todo eso, porque en última, somos nosotros los que vamos a tener que estar trabajando en esas implementaciones, entonces, tenemos que seguirnos educando en eso, listo señores, Sí, continuamente, Fernández, bueno, no sé si, ojalá lo pueda sacar después dentro de, lo que se publique, yo aquí tuve un problema, con un cliente, y con, AP Cisco, con Wi-Fi 6, no voy a indicar modelo, pero, el dominio de regulatorio, con que, con que llegó el AP acá a Chile, no, no estaba permitido, de hecho, la, la página de Cisco, para el modelo AP, no, no había ninguno permitido para Chile, pero aún así, los AP llegaron, cual es el problema, es que ahora Cisco está reclamando, no está pidiendo, oye, devuélveme la AP que te vendí, porque no te sirve este modelo, por el dominio de regulatorio, y claro, es un problema ahora, porque, no sé, no sé cómo lo vamos a devolver, habrán costado, pero, y no lo pueden simplemente deshabilitar, que es lo que hicimos con AX, cuando teníamos problemas con AX, no, por dominio regulatorio, no podíamos, se podía, lo que pasa es que los clientes, en lo que decían, o no funcionaban, entonces, simplemente, lo primero que hacíamos, era instalarlo, pero estabilitar, no, nosotros sí no lo hicimos, o sea, se tuvo que instalar, y deshabilitar la banda, pero, claro, ahora Cisco pide devuelta, el producto, diría yo, que hoy es problema de Cisco, si Cisco dice, vendí esto mal, les mando un AP nuevo, que cumpla con la normativa, y quédense en el otro ahí, déjenlo de cortesía, o algo, para los tesos, uno para cada teso, o algo así, bueno, eso pasó en Chile, puntualmente, porque inicialmente, para Seiki, se habilitó toda la banda, pero creo que después, no sé qué problema hubo, que al final la cerraron, me imagino que pasó en varias veces, más en México, no sé si pasó lo mismo, no estoy seguro, pero, en un principio, habían habilitado toda la banda, y después, revisaron bien, oye, sabes que no, no va a pegar, así que, no sé qué parte, del espectro, dejaron habilitado, así que, hartos problemas, la verdad, con esto. Y, claro, y eso básicamente, lo que hablábamos con Diego Huertas, en semanas anteriores, de que en Colombia, aunque ya lleva más de un año, autorizado legalmente, por el gobierno, Cisco, deshabilita, el dominio regulatorio, aunque está aprobado, deshabilita radios de 6 gigaherzios, y otros fabricantes, hacen lo mismo, ahí ya es una, una cuestión de que, bueno, si ya está aprobado, por el gobierno, en ese país, para operar, entonces, ya es cuestión de que el fabricante, actualice el software, o el firmware, para que opere, para que funcione, en esas frecuencias, entonces, la semana pasada, hablamos de eso, de que sí, lo mismo en México, si, digamos, la gente está comprando eso, porque el de venta, dijo, mira, que se llega a eso, y que ya está aprobado, y que no hay que, pero el fabricante no lo habilita, entonces, ahí ya en últimas, el peso va a caer sobre nosotros, los que estamos allá, dándole cara al cliente, que hicimos la venta, que esto sí funciona, pero no funciona, porque X, yo sé, entonces tenemos que saber exactamente por qué, y es posible que el fabricante del AP, lo promueva, pero es posible que el cliente, que tiene el dispositivo que utiliza el cliente, sea el que no esté habilitado para trabajar, o que por software, o por firmware, o por lo que sea, se deshabilite, que es lo que pasa con los dispositivos Apple, de que en Colombia, aunque está 6 gigahercios habilitado, los dispositivos Apple, a nomás detectan a AP, anunciando, oye, estoy en el dominio regulatorio de Colombia, apaga el radio de 6 gigahercios, aunque en Colombia, ya está aprobado 6 gigahercios, lo mismo en México, allá hemos tenido casos, de que cuando estuvimos en la conferencia, en México, en los que teníamos dispositivos, con radio de 6 gigahercios, y teníamos AP, con radio de 6 gigahercios, se deshabilitan, Apple deshabilita, completamente, el radio de 6 gigahercios, en esos dominios regulatorios, que legalmente están aprobados, pero porque el software, porque el mismo fabricante dice, no, yo no me quiero meter en problemas acá, si estoy transmitiendo, no transmitiendo, si estoy cumpliendo con la normativa local o no, entonces mismo, dice, para estar en el lado seguro, me desactivo, se apaga, entonces, pero entonces eso nos afecta a nosotros, entonces, nos deja saber ahí, y va Juan Ibañez, a ver qué pasa con eso en Chile, entonces, interesante, porque usted no está solo, eso en todas partes, vamos a tener ese tipo de problemas, y más ustedes que, que diseñan en diferentes países, pues tienen que saber la norma de cada país, y es lo que nos toca, nos toca saber, listo señores, ¿qué más hay? Y si no, y si no, con eso, vamos llegando al final, sesión cortada hoy, gracias a todos por venir, yo creo que entonces nos veremos la, semana siguiente, felices fiestas, para todos, felices, pascuas, ¿cómo les llaman? no, pascuas no son para este tiempo, ¿cuándo son las pascuas? ya, ya no, hay que decir, que se diviertan, porque, que no se vayan a ofender, los de un bando, los del otro bando, que, que me, me dijeron, feliz navidad, y yo soy musulmán, o soy judío, qué sé yo, nosotros nos celebramos, entonces, mejor que hace callado hoy día, ya no me puede hablar, que se ofende alguien, bueno, feliz navidad, ahí si alguien se ofende, lo siento mucho, feliz navidad, aquí estamos, feliz lo que sea, después de que estén felices, así sea, con lo que sea, felices para todos, se les quiere, gracias, y vemos la próxima, fin de semana, gracias por venir, feliz fin de semana, igualmente, gracias por venir, Marcelo, listo, chao Leopoldo, nos vemos, hasta luego, feliz navidad, hasta luego, feliz navidad para todos, chao.